Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa. Y yo le he llamado la novia del diablo, el chico que viste sentado en el bar. No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota. Si quieres, está tarde y nos juntamos en el parque, los desempleados y empeñados a hacer arde. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Se va, se va, se fue, se va, se fue, no pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota. Dime lo que haces cuando sales de tu casa, si te caes, del tejado se me cae la pelota. No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota. La fiebre sube a mí, la verdad al pano, la fiebre sube a mí.